América Televisión Este sábado Fiesta de los noventas En el Gran Show Gisela te invita a disfrutar con la música que bailaste Además, noche de duelo, sentencia y eliminación Porque tú nos prefieres, el Gran Show te divierte Este sábado, inmediatamente después de la final de Eso es Guerra ¡Eso es el Gran Show! En vivo y por América Por causa de tu amor, Cristiana